Yo creo que una persona que no odia nada es un enfermo mental, está anémico mentalmente. Hay odios, hay una expresión famosa que se empleó de odia al delito y compadece al delincuente, que indica bastante bien que al delito sí hay que odiarle. Digamos, los odios a las personas son los que son un poco peligrosos en el sentido de que se pueden convertir en agresiones. Ahora, odiar determinados comportamientos, determinadas ideas, determinadas estéticas, etc., a mí me parece una cosa más argumental.